El tango Por el chiflado en mi tristeza te voto y veo que has sido En mi pobre vida paré a una buena mujer Tu presencia de bacana puso talo de mi nido Fuiste buena consecuente, yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remate cuando vos, pobreza, canta Cambiaba la pobreza en la casa de pensión Hoy sos todo una bacana, la vida te ríe y canta Los morlecos del otario nos tirás a la marchanta Como juega el gato Maura con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnate con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudizan milongueras pretensiones Se te han trao muy adentro del pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que hiciste, lo que has hecho, lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Hice alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés, se la cargas Y mañana cuando sea de tu lado muere viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisás una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión ¡Sinfo! 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 ¡Sinfo!